Arantxa, que maneja muchas versiones de dentro, de fuera, del entorno madridista, dice que ve algo raro, algunos movimientos raros en Benzema, que podrían hacer creer que Benzema no va a continuar en el Madrid la próxima temporada. ¿Es así, Arantxa? Sí, es un poco, además que, igual que lo veo yo, también ha coincidido en decirlo Miguelito y también Melchor. O sea, quiero decirte que al final ves ciertos movimientos desde el partido prácticamente, desde que acabó el partido contra el Manchester City, que estábamos hablando un poco de cómo podía ser la próxima temporada del Real Madrid. Y desde hace tiempo creo que Benzema podría dar la sorpresa. Digo dar la sorpresa porque lo hemos contado en COPE, lo contamos hace mucho tiempo, un día aquí Melchor, el Real Madrid había renovado ya. O sea, Benzema tiene un año más de contrato. Benzema no acaba este 30 de junio su contrato. El contrato de Benzema acaba el año que viene, el 30 de junio, pero de 2024. Así que por eso es sorprendente el hecho de que ahora mismo pensemos que existe una posibilidad importante de que Benzema cambie de idea y acepte una oferta, que eso sí lo podemos confirmar, tiene sobre la mesa de un equipo árabe. No me digas cuál, porque ahí ya me pierdo, pero es un equipo árabe y que tiene una oferta que le hace dudar al futbolista del Real Madrid, aunque por lo que me dicen no ha tomado ninguna decisión y al club no le ha dicho nada.